La responsabilidad de presentar y analizar los acontecimientos locales, nacionales e internacionales de una manera ágil, veraz y oportuna. Canal 2 presenta Su noticiero TV Oro Porque nuestro tesoro es la verdad. Bienvenidos amigos a una nueva emisión de su noticiero TV Oro. El Servicio de Rentas Internas SRI Regional El Oro informó a los contribuyentes del impuesto a la renta y del impuesto al valor agregado que realicen operaciones de más de 5 mil dólares, acudan a cualquier institución del sistema financiero para realizar el pago de sus deudas y eviten posibles sanciones. La dependencia del Servicio de Rentas Internas de la provincia informó que los sujetos pasivos del impuesto a la renta y del impuesto al valor agregado IVA, que realicen operaciones de más de 5 mil dólares, tienen la obligación de acudir a cualquier institución del sistema financiero para realizar el pago, a través de giros, transferencias de fondo, tarjeta de crédito, débito y cheques. Pues así lo estipula el artículo 103 de la Ley del Régimen Tributario Interno. La funcionaria pública indicó además que se realizarán los respectivos controles, pues en esta ocasión les comunicaron a los contribuyentes a través de correos electrónicos, así también manifestó que esta acción es una manera de transparentar la función económica y evitar que se sobrevaloren los gastos en dichas empresas. La Dirección de Justicia y Policía de la Municipalidad de Machala realizó rueda de prensa con integrantes de la Mesa de Participación y Concentración del Comercio Minorista de Machala. La Dirección de Justicia y Policía de la Municipalidad de Machala realizó una rueda de prensa la mañana de hoy a fin de dar a conocer a la ciudadanía sobre la pertenencia del espacio físico de todos los comerciantes minoristas de la ciudad. Y dentro de las organizaciones que sean o no sean simpatizantes de esta mesa, estamos dispuestas a que se ayeran, estamos dispuestas a que trabajen con nosotros, porque esta es la parte oficial, la parte oficial es la que estamos aquí en la mesa directiva, tomando esta rueda de prensa para hacerles conocer compañeros y amigos todos, que el diálogo es lo que nosotros queremos hacer. La coordinación del comercio, que es importante en una ciudad que avanza, pero también es importante su regulación. Asimismo, varias de las asociaciones constituyeron la Mesa de Participación y Concertación del Comercio Minorista del Cantón Machala, bajo los principios de unidad, solidaridad, autonomía, pluralismo y corresponsabilidad, para de esta manera no dejarse manipular por personas que hasta ahora lo vienen haciendo, perjudicando de esta manera a los vendedores. Esta insalubridad que está aquí en La Paz y en Almedo, y ahora lo pretenden también hacer en La Paz y La Guabo, donde están los compañeros de Verdes. Donde vamos es otro tema, donde esta gente trata de buscar que el comercio venga a reclamar con pancartas al resto del municipio. Finalmente, Morocho indicó que existen varias alternativas de cambio para los comerciantes, y que ya las están estudiando a fin de contribuir con la labor de los vendedores informales. Pero si las personas siguen con esa mentalidad de buscar mercados multifuncionales como que eso fuera la solución, no, hay nuevas soluciones que dentro de la Mesa de Concertación Ciudadana y dentro de las organizaciones que sean o no sean simpatizantes de esta mesa, estamos dispuestas a que se hallaran, estamos dispuestas a que trabajen con nosotros. Por el momento está totalmente prohibido colocar vallas publicitarias no autorizadas hasta que inicie el periodo de campañas. De no cumplir con esta obligación existirán las respectivas sanciones. Así lo informó el presidente de la Junta Parroquial del Consejo Nacional Electoral. Los miembros de la Junta Provincial de El Oro, en cumplimiento a la Constitución del Ecuador, el Código de la Democracia y el Reglamento para el Control de Financiamiento de Propaganda y Gasto Electoral, con el apoyo de elementos de la policía, el día de ayer procedieron a retirar vallas publicitarias que fueron identificadas en ciertos puntos de machala. La ley de los gastos 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 Es una de las patologías más frecuentes en nuestro medio, no tanto el hígado graso, sino también la cirrosis hepática, que es una de las causas que está en aumento en la tasa de morbid mortalidad en toda la población de nuestro país. Entonces estas campañas tienen como objetivo detectar a tiempo este tipo de patologías y cuando hay algo que se pueda tratar a través de medicamentos lo hacemos. Cuando ya son casos complicados se derivan a los hospitales de especialidad. El horario de atención del mencionado establecimiento es de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. E invitó a la ciudadanía para que acudan a esta institución de salud. Tenemos las especialidades aquí de medicina general, ginecología, odontología, farmacia, laboratorio, una sala de emergencia, sala de vacunación estadística, que nos ayuda ahora sí con la población de todos los barrios aledaños a este sector. Nubia Loaiza, Noticiero TV Oro.